hola buenos días hoy tenemos otro cierre pues yo ya estoy lista hoy los voy a llevar conmigo y también me ando subiendo aquí al coche porque ahora no variar ya voy un poquito tarde miren atrás tengo unos globos no sé si los alcancen a ver tengo un regalito para mis clientes al ratito les voy a tomar la el videito tenemos el final walkthrough a la última inspección ahorita a las 8 de la mañana ya son las 7 y 40 así es que ya voy corriendo y los veo en el próximo vídeo déjenme a ver si alcanzan a ver miren mi regalito con unos globos bueno ya después se los enseño completo la última revisión de la casa me voy a dejar firmar tenemos a don matt aquí que lo ando persiguiendo don matt hi say hi morning what are you doing today you're doing the final walkthrough making sure everything is working no leaks all that good stuff with the house today is a great day yes thank you man bueno pues ya vieron don matt anda haciendo su inspección y le mandamos saludos a don mike posada que nos mandó a matt el día de hoy estamos viendo que todo esté perfecto que todo esté igual como cuando hicimos la oferta y bueno pues son las ocho y garras de la mañana a llegué tarde pero llegué no no es cierto y bueno pues aquí estamos a los voy a enseñar mi regalito miren mi regalito qué bonito me quedó ahora sí ya sabes en mi vídeo y aquí andamos desayunando antes del closing en este precioso lugar salió la señora muy bien en garden city muy bien aquí estamos desayunando saludos para todos estamos aquí en la mesa del cierre esperando nomás el señor de los dineros pues ya venimos de regreso ya tenemos las llaves de la casa aquí vengo tocaya saluda bueno don jaime no puedes saludar nada más véanle ahí su perfil como nos sentimos contentos alegres que es lo primero que van a hacer lo primero que vamos a hacer y la puerta cambiar las llaves a ver tocaya platícanos tú lo de los grandes que me estabas diciendo donde en cuanto como fue que encontraron esa información de los grandes primero que fue el gran que les dieron a ustedes los grandes que ofrece bank of america 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 los hicimos más investigación para ver de qué se trataba en youtube hay varios vídeos donde hacen un quiebre del proceso de proceso básicamente ir al website de bank of america y ahí uno vuelve a leer la misma información en cómo funciona y empieza a llenar la aplicación y ya pues empieza uno el proceso y es fácil o difícil ah lo difícil es básicamente juntar todos los documentos que hay que someter después que se que se llena la aplicación ok y cuánto les dieron de closing cuts para los gastos de cierre y para el down payment down payment 10 mil y les dan los dos juntos o les dan separado pues depende de la persona si califica si te porque requerimientos el crédito tiene que tener buen crédito arriba de 720 y este y de nuevo en liability que no tengan cosas este que se deban como carros nuevos porque todo eso todo eso cuenta ok bueno y bueno y el proceso fue fácil o difícil no fue fácil es fácil simplemente que como dice Sandra es lleva un poco de tiempo con el proceso porque es un banco son más son más precavidos tienen que ver que todo esté bien que realmente la información que uno está ofreciendo es correcta este pero es normal es algo normal bueno yo diría que es tú que dices yo diría que es fácil porque una gente puede decir o es bien complicado pero si uno sigue con los documentos que ellos ya no me va a tocar porque estoy lejos vale la pena hacer el y es nada más para primeros compradores o para cualquiera les dan el gran puede ser la segunda casa que tiene pero tiene que haber un tiempo entre el tiempo ah mira ya ahí se mira aunque sea de lado porque no se mira jajajaja ok bueno y luego que fue lo que siguió en el proceso señorita tocaya ah porque las dos somos Sandra déjenme les digo empezar a buscar casas con Sandra con la más bonita y a mi como me encontraron quien fue ah tu fuiste la orquela yo la encontré en Facebook creo que hace más de un año de que empezáramos con todo lo del proceso de la casa yo no sé vi uno de sus videos creo yo una locura mía en en Facebook y ahí pues empecé a seguirla y ya un año dos años después después me hablaron ya estábamos listos con lo del grant y todo y ¿cuánto se tardó el grant en conseguir el que los aprobaran antes de empezar? lo que pasa es que mucha gente luego cuando ya está buscando quieren aplicar para el grant y no tienen que aplicar primero bueno nosotros le llamamos a usted ya teníamos que un mes si si de papeleo básicamente los papeles principales que es este con quien con quien trabaja uno estado de cuenta para que uno pueda comprobar que puede pagar para parte del closing cost lo del down payment que uno tenga que dar extra ya teníamos como un mes más o menos cuando le hablamos a usted mhm todo ese proceso ya estaba muy avanzado ya cuando ya cuando espérame que tengo un palito espérame vamos a cortar ahora si ya le puse el brazo a ver si nos alcanzamos vamos a ver tu ándeme ándeme aunque tengo el chupón eh puedo poner el chupón ahí enfrente ay mira yo salgo aquí en medio muy chula de todas maneras se mueve ajá detenle tu para que ahí detenle con tu mano mira así ándeme ya tu eras la camarógrafa ay va de camarógrafa la tocalla bueno y luego empezamos a buscar casa y cuanto nos tardamos porque luego también piensan que es fácil no no es como todo todo es paciencia no darse por vencida cuantas casas vimos ay no se como veinte no unas veinte creo yo será si será si porque hubiera no a veces yo le mandaba lista de casi seis casas solamente es tarde si fuimos como tres veces ay no don jaime fuimos hicimos dos veces hicimos open houses que fue cuando cuando había más casas que ver dos veces y entre no hicimos dos veces porque entre esas dos veces que fuimos a ver los open houses hubo esa casa la primer casa que nos gustó de los vecinos ah y ahí nos quedamos atorados esa fue la segunda porque la primera fue la de los señores otros si pero lo que me refiero es que entre esas dos veces que fuimos si es cierto nos quedamos atorados con ellos porque ellos habían aceptado nuestra oferta exacto entonces bueno se van a encontrar que se acuerdan que nos aceptaron dos si si exacto y ahí anduvimos patinando y luego nos aceptaron si al final de eso bueno tuvimos suerte a pesar de que vimos varias casas las casas a las que ofrecimos este si siempre nos aceptaron si básicamente nos las aceptaron uy me caigo uy entonces bueno para para el mercado como estaba como estaba en ese entonces si yo creo que bueno estuvo bien no era como algo desesperante ni nada si vimos varias casas pero es por lo mismo que uno anda buscando lo que a uno le gusta y no quererse este comprar algo solamente porque el mercado está muy muy difícil muy caliente y después se acuerdan cual fue la otra casa que pusimos oferta y que hicimos la inspección ah si otra cosa si las inspecciones las inspecciones porque bueno a uno le puede gustar la casa por por fuera por dentro y puede estar bien bonita remodelada recién remodelada todo nuevo pero hay cosas que de repente que son estructurales por eso siempre se recomienda tener un inspector no es recomendable si la casa se ve super nueva siempre haga la inspección si porque estaba recién renovada cuando hicimos la inspección que salio basura la casa si si este los beams de la estructura de la casa estaban pudriendo abajo del de este roof entonces pues si si no llevan a alguien que es experto o un inspector no lo puede notar no lo puede notar porque pues uno todo superficial se ve bien no es trabajo de nosotros pues no no piensan en esas cosas pero pues todas esas cosas cuentan y ya después cual fue no ya después pusimos ofertas en un montón y teníamos después de ahí pusimos dos ofertas no pusimos la una nos aceptaron que es la del señor este como se llamaba señor como ahí en Mastic si y luego nos aceptaron esta si luego nos aceptaron esta de Walter si Walter, exacto esa es una casita chiquita con la llarda bien bonita pero esa no nos aceptaron después nos llamaron ya que estábamos en contrato si después pero y después con esta que era la que estuvimos detallando también si con la que compraron, ¿no? y con la que les dieron las llaves sí tuvimos que convencerla tuvimos que convencerla tuvimos que convencerla bastante bueno, más bien Sandra jajaja le tuvimos que hablar al oído doña Faye para que nos aceptara la oferta exacto, sí y luego ya estábamos listos lo que pasa es que bueno a veces piensan que es así nada más de que uno o dos meses hay muchas cosas que pasan de en medio que a veces la gente no sabe ni se dan cuenta hasta que están como ustedes en el proceso sí en realidad sí porque nosotros inclusive esto de que hicimos el contrato ya tiene casi dos meses dos meses y nosotros pensamos que iba a tardar por lo menos un mes porque ya teníamos todos los papeles necesarios pero aún así todavía se tarda por el título este, la investigación que se tiene que hacer y todo que no hayan cambiado de trabajo porque si cambian de trabajo ya no les dan crédito aguántese las ganas de cambiar de trabajo o de... de comprar carro de sacar una tarjeta o de empezar a comprar cosas para la casa hasta que no tengan las llaves o de cerrar líneas de crédito o de cerrar líneas de crédito porque a veces cierran tarjetas de crédito y eso también les afecta afecta, sí el crédito o de abrir porque luego vamos a Victoria's Secret o a JCPenny y le dice go si abres una tarjeta te damos el 20% descuento y abren la tarjeta y eso parece que no pero si les afecta un montón el crédito bueno y fue estresante para ustedes el proceso o no fue estresante? de repente sí porque uno quiere ya si uno ya encuentra la casa ya la quiere uno tener ahí pero pues todo esto que fue lo más estresante de todo el proceso procesos legales fue lo del título el hecho de y... y el hecho de que ya teníamos todo y este y nos estaban dando un poquito de si porque nosotros ya estábamos listos pero el vendedor no quería cerrar no sabemos por qué hasta la fecha la razón ni lo sabremos tal vez ni lo sabremos nunca pero ahí le tuvimos que meter presión también sí porque la casa en realidad está vacía no había nada que los detuviera exacto entonces bueno son secretos que tal vez nunca vamos a descubrir y bueno y al final el proceso del cierre fácil o difícil? fácil es firmar papeles firmar papeles y llevar los cheques siempre como siempre es fácil firmar la cuestión ya es después ver la chequera que ya está vacía jajaja que recomiendan ustedes? a alguien que quiera por ejemplo comprar una casa che... bueno yo les... yo siempre digo checar los dineros pero porque a veces no somos un poquito desordenados con los dineros pero que recomiendan para que estén en buena posición sentarse y hacer sus finanzas bien realmente planificarlo porque eso es lo más importante tener este... su... su... su dinero en su... en sus cuentas de ahorros y en su chequera porque si... si hay gastos que de repente uno no piensa que... que van a resultar pero al final siempre resultan algunas cosas extras entonces tener si saben ustedes que van a hacer que necesitan digamos diez mil para hacer el closing y... veinte mil para hacer un dam payment tengan este... extra... treinta mil o cuarenta mil si es posible extra para hacerlo para que así estén seguros de que... ya no pasa nada más vale que sobre no que sobre si ahora la otra pregunta es hay muchas personas a mi me han tocado muchas personas que van a los open houses y que van solos sin una representación de un agente que tan importante o no tan importante es la verdad? no si siempre siempre es importante tener a alguien que lo represente porque nosotros como primera vez comprando casa hay muchísimas cosas que... ni se nos cruza con la mente que necesitamos preguntar o saber pero si siempre... como todo porque a mi me ha tocado muchas personas que no quieren comprometerse con un agente de bienes raíces no se la razón pero yo pienso que... a lo mejor piensan que tienen ellos que pagar por lo regular yo les digo que el que paga es el que vende por lo regular claro que en bienes raíces todo es negociable ya a la negociación que lleguen con el agente pero me toca muchas veces que cuando compran la casa van por decir al open house que es lo que yo he visto más y ponen una oferta y la misma persona que esta en el open house que esta representando al que vende los ayuda y meten la oferta a la hora de que compran entonces por eso es mi pregunta que de verdad tan necesario es o que no tan necesario es en su opinión pues es siempre mejor tener uno su propio agente que no sea el mismo agente del vendedor que si uno tiene su propio agente se encargan de protegerlo a uno porque no te ves ahí que si te veo que sea la boca poca ya jajaja jajaja entonces si es importante tener uno su propia representación para asegurarse de que todo pues salga como debería pues si porque la otra persona puede decir lo que quiera si definitivamente y utilizan a veces el mismo abogado tambien entonces ahi es donde esta la cosa que otra cosa nos olvida platicar del todo el proceso que hicimos cuantos meses nos tardamos empezamos en que en marzo bueno nosotros con lo del papeleo con lo del banco empezamos a finales de abril ok pero mas como ya principios de marzo marzo estamos hablando marzo, abril, mayo, junio, julio 4 meses yo siempre digo entre 3 y 6 meses en promedio porque un mes un mes mes y medio fue buscando fue buscando la casa la casa si que si no hubiéramos tenido problemas con la primera obviamente porque hubiéramos cerrado desde mayo desde mayo si hubiéramos no son casi 5 meses porque empezamos a principios de marzo y estamos ya a finales de julio yo si entonces si estuvimos mas o menos en el tiempo si si unos 3 meses pero me acuerdo empezamos con con suéter y terminamos con chanclas es cierto si andabamos con con chamarra y suéter y bufanda y no se y terminamos en chori y chanclas jajaja bueno me parece algo mas que se me esta olvidando preguntar o comentar no básicamente llame a sandra ah si claro eso es lo que se me esta olvidando llame a Sandra Román llame a mi llame a mi la puerta cuantas veces 5 veces no tuvimos suerte en casi 5 veces 5 veces era mi simpática personalidad creo que la unica que nos rechazaron si fue la de Beaver que esta en Bellport si ah la de Bellport que nos gusto tambien si pero de Bellport fue la unica de ahi fuera si nos aceptaron todas la verdad estuvimos muy bien estuvimos muy bien estuvimos de suerte yo creo que era mas que querian mas dinero de lo que estaban teniendo pero bueno que tan contentos estan con la casa bien llena todos los puntos que querian si si esta este de todas las que vimos yo pienso que fue la mejor si porque esta en un area donde pues nuestros vecinos son onu este animales salvajes no literalmente loved life for our future los venados estan en frente de un refugio entonces fue era lo que que querianos que estuviera mas tranquilo que tuviera venadas y que tuviera pulgas o que nos tenemos vecinos asi enfrente asi que mas tranquilo está cerca de donde quería la tocada en el distrito escolar de que quería con Milen y el tamaño está perfecto tiene la yarda está bien tiene central ac ay eso es lo mejor para el calor acuérdense busquense una gente porque se necesita siempre gracias por vernos ahí nos vemos bye bueno espero que les haya gustado ay déjenme pongo los lentes porque si no no veo nada espero que les haya gustado el día de hoy los lleve a un closing con mis clientes Jaime y Sandra mi tocaya acuérdense de verme en mis redes sociales me encuentran en Instagram me encuentran en Facebook estoy en TikTok también me encuentran en Instagram como Sandra Roman Real Estate si me están viendo en YouTube acuérdense de darle click a la campanita suscribirse a mi canal déjenme su comentario y compartan si esta información les sirve a alguien y si gustan que haga yo un video acerca de los grants y de diferentes programas que hay para primeros compradores o si tienen alguna duda o una pregunta déjenme un comentario gracias por verme gracias a todos los que ven mis videos besitos bye bye